Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es el productor youtuber Caliado Precio y bueno, hoy vamos a comentar la cosa más fumada y polémica que ha hecho Disney en los últimos tiempos. Hoy vamos a comentar lo de Oye Primo, si, no es que lo diga mal, si, se llama la serie Oye Primos. Y bueno, antes de aclarar, quiero decir que esto no va con odio y no quiero incitar a nadie a causar más polémica, pero sí toca. Porque quiero decir, miren, usar estereotipos en cosas, miren, no es que esté mal, es que solo es algo que hay que saber hacer, ¿entienden? Hay que saber hacer. Bueno, aquí podemos ver el condenado filtro amarillo, o sea, el filtro amarillo lo ven hasta los indios en la Amazonía. Terremoto Heights, bueno, aquí no lo voy a decir porque sí existe un pueblo llamado Terremoto en Musa, si mal no recuerdo. Pero sí, un pueblo donde por terremoto viene esta vaina llena de alambre de púas, no, los bichos garabateados. Vamos a ver qué más sale aquí. Bueno, palmeras por todos lados, podemos ver el montón de perros, las tipas desaleñadas. Ah, bueno. Ah, bueno, lleno lleno de gente, vamos a ver. A ver, sí, esto es lo que todo el mundo decía, 20 personas metían en la misma habitación, la habitación ha hecho un desastre. Y esta bicha que se supone que está haciendo, jajaja. Ay, no, ya va, esperen. Aquí está la albina. Sí. Vamos aquí viviendo. Desastre total. Ay, no, ese es un desastre esa parte, por favor. Sí, brad, hay la idea de, oye, primos. Ay, no. Disney, por lo menos debes haberte buscado a alguien que hable español bien. Al menos, con tanta plata, no creo que te cueste mucho. Primos. Ay, no. Miren. El ritmo está bien, el ritmo de la canción está bien, pero... El resto de todos los de Chaper T. Eh, no. Si pausó muy seguido es por el copyright, así que no, no se preocupen. Ah, lo de los nombres, ¿cierto? Ay, no, Nacho. Ay, no. Esto. Ay, no, se la fumaron con el nombre de esta vaina. Porque miren, Cuca es vulva en Venezuela, Colombia y no recuerdo que otro país. Aunque claro, también hay unas galletas llamadas así. Bien juguetón el que se le ocurrió ponerle unas galletas niegras ese nombre. Pero... Si lo llevas a Diminutivo, este es más jodido. Porque en Diminutivo, este es algo así como... Vagina promiscua. Lo que lo hace bien turbio considerando al personaje que le pusieron ese nombre. Y... Ay, no. No sé qué opinar. Vamos allá, a ver, no. Y ni siquiera pone... Se llama Oye Primos y ni siquiera ponen el Oye en el nombre. Ay, no. Y el condenado filtro amarillo, por favor. Ah, pero es Hollywood, eh. Están en Hollywood. Aquí está el letrero invertido. Ay, miren. Les voy a ser honestos. Si vas a meter estereotipos, al menos usalos bien. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, Espíritu González tiene un estereotipo de cómo va a vestir un mexicano. Un mexicano tradicional. Pero Espíritu González es mucho más que solo un estereotipo. Que es lo que... Me pareció raro cuando intentaron cancelar el... Intentaron cancelarlo hace tiempo. Así que... Ya saben, el problema no es usar estereotipos. El problema es saber usarlos. Y eso es algo que no cualquiera logra. Y... Tienes que investigar. O por lo menos prestar atención a los detalles como el de Cupita. Ay, Dios mío. O sea, piénsalo. No. Mira, estaría chistoso que... No sé, que... Si, por ejemplo, hubiera estado chistoso que... Eh... ¿Cómo explicarlo? Imagínense que hay un... Que hay un adulto que... Una mujer adulta que se dedica a vender caricias. Y ese sea el apodo. Así, verga. Eso... Yo me mataría la risa si ponen esa vaina así. Pero... Dios mío. Le pusieron cookies a una... A una niña como de dos años. Ay, Dios mío. Y más con el significado. No. No mejoras. Vamos a ver. Ya va. Ah, no. Esto es... Ah, esto es vacío. Así que, bueno. En 45 segundos, Disney fechaste toda la comunidad latina por tierra. Toda. Bueno, amigos. Saben qué. Creo que era mejor no haber reto en esta vaina. Pero bueno. Sin más que decir. Nos vemos.